Hola, bienvenido a nuestro salón de belleza. ¿En qué le podemos ayudar? Quiero un corte de pelo. Si gusta tomar asiento, por favor. Perfecto. Déjeme ponerle una capa para no... que su ropa no se llene de palitos. Permítame, por favor. Ah, perfecto. No puedo abrochar. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Trae el cabello limpio? Sí, muy bien. Entonces, nada más se lo voy a empujar. Y comencemos con su corte. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿cómo lo va a querer? Algo modelo. Se lo podemos agrafilar. Se está usando mucho. Se ve muy moderno. Le da mucho movimiento a su cabello. Y... Sí, ¿no? No necesita realmente peinarse. O sea, sale de bañar. Se aplica un poquito de cedita de un producto que le vamos a poner aquí. Si gusta comprarlo aquí o si gusta buscar otro de su preferencia. Pero pues le recomendamos este que nosotros le ponemos. Realmente le deja el pelo muy manejable y como a muchos hombres no les gusta. No se lo deja ni duro ni muy grasoso. Se le ve muy bien. Perfecto. Entonces, lo quiere así. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar con su corte. Lo bueno es que tiene un pelo como el tiene monelación. Lo bueno es que hace mucho tiempo que le vamos a poner. muy bien a los lados sí, sí, sí trabajamos, sí tuvimos vacaciones, pero aquí están ah, le decía, como tiene el pelo usted muy lacio, se le va a acomodar perfecto con el corte que le vamos a hacer y va a ver, se va a ver súper moderno, súper bien un poquito más aquí perfecto, y el corte de atrás y ahora puede estar lo voy a pasar un poquito para atrás para poder cortarle acá aquí del lado a ver si se ve parejito perdón este está un poquito más largo, permítame un poco listo 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 Gracias por ver el video. Si voy a cambiar de tijera para darle el grafilado y con la navaja. Otras. Un poquito más de grafilado por aquí. Sí, los churritos los hacemos para poderle hacer cola, para entre sacarle este pelo al cabello con esta tijera que es especial para el grafilado. Y voy a cambiar ahora si a la navaja. Para que le de un poquito más de movimiento y volumen. Bienvenido. Bienvenido. Voy a peinar un poquito más por aquí. Perfecto. Voy a peinar un poco. Eso es. Tras. Y finalmente le voy a poner el producto que le había comentado. Este es una seda que se aplica solamente unas gotitas. Se lo voy a aplicar húmedo y ya simplemente se lo pone de medios y de mitad de su cabello. Voy a poner las puntitas. Y para que le de un movimiento se lo hace un poco, se lo devuelve un poco el pelo. Eso es. Y ya quedó. Se ve muy bien. Espero que le haya gustado su corte. Luego nos vemos pronto. Acabライ en elそしてito. Like button.